estos son los tipos de entrevistas que dicen que lo cogen, que dicen que de ahí sale uno que dice que es un disco ajeno, que dice que hablando si, si, me entiendes, oye que es lo que es Molleto, si usted quiere frequear con el coro entero freque, a usted se le va a dar su paliza de igual forma y a todo el que se quiera cruzar se le va a dar su tremenda paliza, tu esta hablando como en el futuro, la paliza esta de hace rato, ya el, oye te voy a decir algo oye que lo que pasa al masoquita hay que hablarle asi, no yo te voy a decir algo, oye padre, tu sabe que el Molleto me acuerda a Ayuta, que yo le entujo que matalo dos veces dos veces, ayuta, vamos a hablar con la realidad, ya usted esta paliado, ya usted lo que esta es como los mexicanos que cogen pila de golpe y siguen peleando ya usted perdió, ey ey ey, no respeto para los mexicanos, boxeadores, algunos boxeadores, algunos no, no asi no, esperate los mexicanos esta feliz yo a ver si quiere desahogarlo un poquitito oye lo que pasa, oye lo que pasa, Charlie, cuando usted le tire una piedra a un pala de avipa, no hay problema que le va a salir una Entonces a él le tenemos su picada grabada, grabada, una picada auditiva le tenemos. El batallón en la casa, cien por ciento urbano, raro, 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 raro. No se sonde nada. Ustedes pueden hacerlo ahora mismo 5378010 5359. Me gusta la canción de verdad, me gusta, me gusta. Ya habrá. Bien producida, bien. ¿Quién hizo la música? Háblame de todo. El video de ustedes no son de nada, 2.5. Johnny Walker. ¿También? El video, la tiradera del fotel, la respuesta del fotel para Black Point desde la bebita. Johnny Walker. Imagínate, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? No, la pregunta es esto, la pregunta es esto. ¿Cómo que esos molletos quieren forzar cuando uno mismo produce, mezcla, graba, escribe? No, no escribe nadie, no nos da loco, no nada. No creemos nosotros mismos. Déjame aprovechar, déjame aprovechar para decirle, mira, mijo. ¿A quién? Dame un nombre. A Kinkulu. Oye, oye, Kinkulu. El otro que está ahí contigo, que no hay pinche con él ni nada, pero ya tenemos los datos de que él te está ayudando a escribir. Si él quiere, dile que se monta en el trap también, que tenemos un par de condones ready para él. Atentamente, BK, lo dije yo. Ya, están llamando a la gente, hello. 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 Habla duro, no te oyes. Habla duro, no te oyes. Habla duro, man. Pero no te oyes, habla duro. ¿Tiene miedo? Ah, no. Se me tiene, a K220 como un avión, no hay que él le pare. Ah, que está bien, que tal. Tiene una tallona, mi te lo un clic, tú sabes. Chas, activo. Lo que, señor, no tengan miedo pa' hablar, hello. Hello. Hello, que es Charly. Dime, todo loco. Eritirín en la casa. ¿Tú te hizo? ¿Tiene el batallón? Oye. A él, ¿sabe quién soy yo? La gente, el batallón, lo más duro que hay. Oye, tú tenías que ver agua como era que estaba después de la muerte. Tú, el mundo de negro. Tú, el mundo de negro pa' la calle. Tú, que estás jugando con el batallón, no. Ay, no. Tiene el río. ¿Cómo que van a aprender eso, yo mío? Que no. Ya. Loco, gracias. Gracias. Pueden mandar sus arreglos florales a la Blandino. Mira, un saludo para Alan, que está oyendo el show Alan. Alan. Alan, el marito de las sagas. Se le va a dar un aludo. Oigan, que los con Kiti Pong, ya está pa' yo liao. Está pa' yo liao, Kiti Pong. Che Che. Oigan, que los que. Todos los tigres del Twitter, que sigan a uno, están pa' yo liao. Porque si nos ponemos pa' yo liao todito, es un show. Conado, pa' yo liao también, ya. Paraíso 809 también, ya. Eh, la gente que está llamando y quiere hablar con el batallón, hágalo ahora. La gente, amo de la gente. Hello. ¿Qué es lo que? Habla con los tigres, pregunto. Habla con los tigres, pregunto. Habla con los tigres. Habla con los tigres. De la gente también, el Lolo el micrófono, no me habla o le digo. Y... Que también están bien. No se oye, oye chav, no estamos oyendo chav. No estamos oyendo chav. Habla con los tigres, pregunto. con chocolate tú crees eso yo creo que el tema está bien y habla porque se quita que no está hay guerra hello estoy vendiendo mi voz para hay guerra cálculos hablo loco el hotel el hotel el hotel el hotel el hotel ya gracias otra llamada otra llamada 5378105315909 dos llamadas más porque vamos a escuchar tenemos otra canción también lleva luto y tiene su repetivo Jack Negro para que ustedes vean que es la cotorra habla loco es la política hoy ya ya eso es para que tú veas que a ti nadie te conoce a ti mira ni aunque uno vino aquí para yo liarte ustedes te han mencionado no 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 gracias una ultima llamada oye ponga a la gente tuya a llamar porque te va a pasar esa vergüenza ya ya esa gente estan apagados bueno hoy hoy que fue? que ustedes estan apagados dice el eso esta todo eso esta heavy gracias por tomarte el tiempo de oirle a los apagados en tu mis ojos va a seguir flores del mundo va a mandar un antigripal que estan congestionadas las lineas si no definitivamente congestionadas un lio un lio un lio un lio que cancion podemos escuchar aqui ahora suéntale la matanza charly charly por favor queremos tu mentira eso puede servir como prueba de nosotros el jurado que lo ponga rápido el tema porque como no van a pasar caso por eso si nosotros tenemos un guarantio esa es la unica evidencia y tenemos que llevarlo el cd es el proximo tema que tu vas a poner la ultima evidencia que la unica ok antes de que pongan el tema el tema se llama tu nunca no va a llegar le llegaste entonces antes de eso recuerda que se te tiro todo el mundo porque es como dice el video usted tiene una piedra para el panal y no iba a salir una sola vipa aguanta el rampli mazo lo que no es para ponerse la boca usted se la pone un mudo y que lo han invitado a aliarse la gente que se quieran aliar y que a defenderlo a el se le da su repetido suple también como dice vikey respeto para el que respeta y el que no quiere respetar que no se quede callado hable ahora o calle para siempre atención movimiento rapero que quiera suicidada se invente force con los psicópata o son de pie o mueren de rodillas no porque te voy a decir algo no queremos sonar ingredido esto no es para la gente que son de uno es para los demagogos que están callados salgan del closet que lo estamos esperando batallón único rapero el batallón dígame el abuso dígame el abuso un saludo para mis socios y tri también que se me estaba quedando espérate como que no me sale ese habla por el otro esta guerra nunca oye esta guerra nunca va a parar porque después de aquí entonces la guerra va a ser de música ahora con todo el que lo quiera hacer de música ahora por eso traemos otro tema que viene atrás de ese para que ustedes lo oigan tema bacano la guerra de música porque en realidad no estamos en guerra del que salimos de que nos unimos como el batallón porque la guerra de nosotros es en contra de un trozo de música chatarra que estábamos yendo y un trozo de gente que querían y que yo estaba rapeando y de todo muevalo de ahí mi hermano si usted no tiene calidad de artista y se sabe comportar como artista ni componer ni escribir ni nada de eso como artista que usted hace en el medio de tiñendo ensuciando el nombre de los raperos me entiendo porque la gente lo que no ve en la televisión y desde que va alguien con uno y un chismo para abajo de la cintura y cantando un disparate dice así son casi cantan todito ellos nuestra guerra empezó desde ahí en limpiar la música ahora se convierte en algo lírico pero nosotros en realidad es en contra de la música que no sirve nosotros lo que venimos con música dura es ya y que te piensas el dembow dígame el dembow está bien el dembow da el chino el dembow porque aquello que es lo que pasa Charlie quiero explicar tu mi hermano con el dembow dale dale oye por ejemplo el pensamiento mío personal porque hay que también definir que el batallon es un grupo pero nosotros no pensamos todo lo mismo todo el tiempo el dembow está bien porque habla en contra del dembow como raperos como personas de cantas hipas el como habla en contra de un bachatero o de un merenguero es otro género que está haciendo su trabajo me entiendes lo que nosotros si no queremos que nos separen que la gente digan fulano fulano esos son cantan dembow esta gente son raperos me entiendes porque hacemos algo diferente si a ti te dicen no es el chalibal un presentador de un programa de salsa tu te vas aquí ya porque eso no es lo que tu haces entiendes por mas respeto que tu le tengas eso no es lo que tu haces aunque a mi me gusta la salsa no se quille si lleve un dembow de uno por ahí el dembow no se lo triunfa y de todo charao pa todo el que esta haciendo su dembow heavy y lo nominan y de todo eso esta bien oh pero es decir es un aplauso señor un aplauso están tomando en cuenta y felicidad a todas la persona nominada y las personas que se encargaron de que eso suceda y ellos se fajan, hay que dejarse de vayan ellos se fajan, se fajan no, 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 la gente que esta nominada ahi tu me entendiste su trabajo, ya, no puede decir nada espérate Charlie, que yo no entiendo algo ellos dicen que uno no tiene sonido pero los numeritos estan ahi el video del Black Point, que tiene 44 mil views y cuando tu ves los downloads de la pagina exclusiva lo que tiene son 5000 de carga como, que es lo que y es y entonces y la de nosotros con 10 mil como, pues DLR con 6000 de carga y este que ya dobló en los 10 mil en dos días en dos días lo del sonido son ustedes lo que pasa es que el sábado quien puede decir lo que quiera manito lo que pasa es que uno no anda poniéndose el miembro de reproductivo que otra persona en la boca pa que lo suene ayyy ahi eaah y como dice el Cote uno suene entre los carajitos y lo que cometen delito usted lo hace ayyy y juez y quien crezco jajaja bueno pues muchachos de verdad que ha sido un placer tenerlos por aquí Y ya se va a dar la última canción, ¿verdad? A la de Magoja y a la Tayota, que están... Oye, una granja de payola, espérate, chequea cómo es. Jesús Pichardo, J. Black, Álvaro de Flow, Password, Canario, Ávila, Bambi en Villagrícola, Manejo en Villafrancica, Guardillán en Vivienda, Baby Blink, Chiquitín y todos los daños de fábrica que están desacatados. Espérate, 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 en su casa. Esas payolas fueron practicadas de todo. Si se nos olvidan un par de gente mía, la vi también. Eh, a más flores, el servir, el café, el café, tú sabes, te queremos. Y de ahí para allá otra vez, ¿sabes? Alevín, dígame, yo te loco por ahí, ¿sabes? Quiero decirle algo a él, oiga, ¿qué es? Quiero hacer algo, para ver si, si el Rey Kulú puede. Díse, entonado, para que él se lo goce. 15 cien por ciento urbano el batallón mañana se pierda sin culo que viene para acá vamos ya pero no vamos ya yo espero que lo hayan el programa mañana